¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un pringado de Santa Blanca averiguó quiénes eran y los va a delatar a un capitán de la unidad llamado Iglesia. Silenciada ese chivato del cártel. ¿Tienes la ubicación del objetivo? Negativo. Pero conocemos la localización del oficial de la unidad. Encontradlo. Seguidlo hasta su reunión con el miembro de Santa Blanca y eliminad a ese chivato. Entendido. Avísanos si al final conseguís obtener más información. Uno de nuestros agentes infiltrados en la unidad ha sido descubierto. Un agente del cártel va a reunirse con su contacto en la unidad para despedar la identidad de nuestro agente. Tenemos que evitarlo. Sigue al agente de la unidad y elimina al del cártel. Sigue al agente de la unidad. Vale. Por cierto, gente. En cuanto terminemos el Ghost Recon. Vamos a hacer una temporada. De... De juegos de estos que me van pasando las keys. Pues lo estamos haciendo Juegos chorras, no siempre No siempre, hay juegos que no van a ser Tan chorras, pero Me siguen dando la key En general, se podría decir que Voy a empezar a hacer mi trabajo Tengo la cabeza como para Para jugar a Todo ¿Cómo me lo estoy pasando? ¿Te refieres a dificultad? ¿O te refieres a si me lo estoy pasando bien o no? Si te refieres a dificultad Lo empezamos en extremo Pero Me hago bien Y al final lo estamos jugando Simplemente En lo que sería el difícil ¿Sabes? Me hago bien más que nada porque es Injusto as faro Estoy viendo una patrilla de soldados ya Fuego sobre ellos Vale Pero bien, 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 bien Lo estamos pasando bien Lo estamos pasando bien Franco tirador en la torre Enemigo avistado Objetivo confirmado como el contacto de la unidad Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca Sigamos el plan sin armarla Técnicamente no me han pillado Porque no me han llegado a ver, ¿vale? Del todo Pero no contaba yo con que apareciesen rebeldes Ese pequeño detalle No, no contaba yo con ese detalle, ¿vale? No, a mí no me han disparado Han sido rebeldes O sea, se estaban disparando La unidad y los rebeldes Hola, comisario Hola, estoy en alerta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace dos días hubo muchos fallos técnicos Veo un enemigo Hay otro objetivo Francotirador en la torre ¿Cómo? ¿Cómo? Objetivo confirmado como el contacto de la unidad Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca Sigamos el plan sin armarla Un gemán Gente Me habéis dado hambre Ahora vuelvo Cabrones Ahora vuelvo Adiós Elin Wind Enale Amén. 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 ¡Hola! Sí, sí lo está. A mejor fill del año A mejor patuchada total Mira Paula Creo que nos podemos permitir De puta madre ahora mismo vacilarte Pero más Pero más Nos lo podemos permitir Veo un par de soldados Allí en el punto de control Buah, yo He bajado He hecho Y ya ¿Cómo que no se? ¿Cómo que no? No mientas Mentirosa Mentirosa ¿Con qué hago el bocate de jamón? Pues mira Con pan Y con jamón Y con queso Abundante queso Es que me gusta el queso La esquizoprenia Hostia Me empieza a preocupar ya A lo mejor A lo mejor no era tanto meme Lo de la esquizo Y aceite Es verdad Perdón Y aceite Es que a mí me pasa una cosa O sea A mí el aceite Con el aceite Me pasa Algo que no vais a entender ninguno Cuando Tiene que tener El puntito de aceite Si tiene más aceite Que el puntito de aceite Me parece muy sucio Retrocede Que te ven ¿Qué fue eso? ¿Qué volvieron? No, no veo nada Pero sigan alerta Enemigo número 3 Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Eh Mira A mí me echas El típico Fora coñas Esto Esto hay que hablarlo Esto está en la calle Esto está en la calle Y nadie habla de esto A mí me pones El típico Botecito así De aceite Entero Y a mí ya Me Me sabe aguado Yo ya hago Yo A partir de ahí Ya empiezo a hacer el chiste De Joder Me he comido el bocata Y poco más Y paso la ITV Lo siento No No soy team aceite No Joder Si tengo hasta una freidora De aire Para no Usar aceite Para nada Dentro del refugio Me da asco Para coñas Me da Mucho asco Claro Por eso En plan Si es algo Que tienen que tener aceite Por cojones Pues me jodo Tampoco me he quedado No avances Por poco Tenemos tu bocadillo Perfecto ¿Conoces a Paco? Eh Hay gente Mucha gente Le agradece Gracias Paco Exacto Veo a un soldado Allí Dentro del puesto de guardia Acabo de ver a uno Con sus fusiles Estamos bien Todo bien Veo dos soldados De la unidad En el refugio El puto Paco Tío Confirmo Gracias Paco Por el aceite de bocadillo Esa es Confirmado como el contacto De la unidad Nos va a llevar hasta el confidente De Santa Blanca Sigamos el plan Sin armarla Dime ¿Esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo Fue una mierda Espías yanquis En la unidad ¿Cuántos? Listo Listo 10 mil dólares No Ay no Mejor en la choza En la montaña Bueno A saber cuántos agentes Infiltrados Tendrá Bowman Hombre Si están en nuestro bando No me voy a quejar Si tenemos que ir a salvarlos Cierto Encontremos al agente De la unidad Y eliminemos al confidente Escucho Si pongo queso Y crema de queso ¿Qué pasa? Depende de qué queso Y qué crema de queso Hay cremas de queso Y quesos Que pegan bien Depende Paula No le sabes al queso Estelian Tome caso ¿Qué queso? ¿Y qué crema de queso? Te va a ver Da marcha atrás Voy a coger la moto Marchaos Ahora os alcanzo El fuet importa más Peligro Hay enemigos cerca Veo a dos hombres De la unidad El punto de control Por allí Pues escúchame Tira Tira por el fuet El camino del fuet Es siempre la solución Bueno No siempre es la solución Pero Pero funciona ¿Sabes? Que te van a pillar Mala combinación No lo hagas Fuet ¿Vas a comparar Un buen fuet Con al queso Eso es que no has probado Un buen queso O sea Así te lo digo Así te lo digo Amigo Amigo El queso no El queso gana 100% ¿Ves? A bien le sabe Le sabe a lo bueno En la vida Sabes lo que es bueno Para todo La pizza cuatro quesos Sobrevalorada Si la haces casera No Tengo a la vista El confidente De Santa Blanca Eliminémoslo Enemigo eliminado El confidente Del cártel Está muerto Nuestros agentes De la unidad Están a salvo Mi padre hizo una De 12 quesos Muy posiblemente Le subió mucho El precio De una forma No muy sutil Casera no la he probado Casera merece mucho la pena O sea Porque lo haces a tu gusto Con el queso Que te gusta Con la combinación Que sabes Que está buena Está muy buena Es que La pizza Con queso Está muy buena Está Putamente buena O sea El queso solo Está bueno La masa sola Es pan Es puto pan Ya está Pero una buena pizza Con Un buen queso Te mando Uve Y me manda tu padre una Te la paran en aduanas 50 euros No te voy a engañar Solamente es el doble De lo que normalmente Cuesta De una Una pizza Buena ¿Sabes? Muy caro Si solamente Con el queso Que se gasta Ya prácticamente Se van los 50 pagos Ahí Cocha tía Antes de que te pega Tira a ver Eso está claro A mí déjame uno Y ya Claro No Si la La gracia Te ponen todos Pero tú no tienes Que elegir Eso ya está ahí Tu única elección Es Ya está Veo un soldado De la unidad Por el aparcamiento Un helicóptero Que no os vea Vuelve antes de que te vean Mucho sabor en la boca Es Es que ¿Sabes lo que pasa con el queso? Con el queso Es distinto Con el queso Cuando combinas sabores Lo único que haces Es hacer Un solo sabor ¿Cómo te has quitado Los compas? No me los he quitado Están ahí detrás Enemigo avistado No te muevas Que te van a ver Oye ¿Puedo ver? Dime dónde Por el aparcamiento Un helicóptero Que no os vean Franco tirador En la torre Ya ¿Qué? Ocho minutos Pero Ah, vale Para Para la cosa esta Yo conduzco Allá vamos Gente Sí, sí Por eso digo Para la cosa esta Enemigo marcado Eh Bego cerca De la cárcel Cerca de la cárcel Me estáis dando curiosidades Saber dónde Mierda Porque lo estáis planteando Como si fuese Posiblemente El sitio más peligroso Del mundo En siete minutos Bueno Ahora en seis Marca el objetivo Está cerca de ese civil Necesito una ubicación mejor Objetivo marcado Cuando digas líder Enemigo batido Dos soldados Estamos bien En la cárcel Ahí dentro Claro Porque como soy de México Agáchate Te van a descubrir Como soy de México Sé perfectamente Dónde está El teatro ese grande De la ciudad de México Aquí hay un par de soldados Señálamelos Ahí Cerca del aparcamiento Me reiría mucho No te voy a engañar ¿Qué carajo pues? ¿Qué diablos está pasando aquí? Debe de ser nuestro hombre Veamos qué sabe Hay civiles en la zona Apunta con los civiles No queremos matar a alguien Por accidente Retrocede ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tu mejor opción Para detenerlos Busco al general Varo Mierda Antes trabajaba Para ese pendejo Hasta vino a mi cumpleaños Pero se volvió un puto ¿Dónde está ahora? No sé No sé dónde está Pero tiene una hija Y es la única familia que le queda Es una burócrata del gobierno En un pueblecito de flor de oro ¿Cómo diablo se llamaba? Ah, Eréndira Eréndira Buendía Úsenla para hallar al general Varo Gracias Suerte Bowman El capitán rebelde Y antiguo miembro de la unidad Nos ha informado De que el general Varo Tiene una hija en flor de oro Se llama Eréndira Buendía Tengo a la ISA Trabajando en ello He encontrado a la hija Podemos usarla Para hacer que el general Varo Se reúna con nosotros Es una civil, Bowman No es más que una profesora Tenemos su teléfono Os envío la información Podréis seguirle la pista A vosotros mismos Ida por ella Y después a CEOs Con su padre Recibido La única forma De llegar al general Varo Es a través de su hija Eréndira Podemos usarla de cebo Para atraer a Varo Pero tiene que...